Música Hola pandillas Hola pandillas, es un verdadero placer estar otro día más con Ustedes Aquí en Bar C Lona Lona Estamos muy contentos de estar otro día más, aunque hoy amaneció un poquito nublado Estaba cayendo unas chispitas lluviosas Que le están haciendo el feliz a la pucci No, está muy nublado y la verdad es que hace ligeramente frío, ¿sí o no? Si hace frío hoy, les tenemos que decir que dormimos mucho Pero ya estamos aquí con toda la actitud y la acción Y se escuchan unas campanas hacia allá Hacia allá, vamos a ver qué hay Les vamos a enseñar y ahorita nos vemos, pandillititas Ay, por cierto, puchis, qué bonita se ve Floral, hermosa, gloriosa, imponente, sensual Corru, 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 corru Este es mi outfit caliente Corru, corru, ese es mi llamado de cortejo Corru, 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 corru Corru, corru Amor, casi le pegas a la señora Corru, corru Es mi llamado de cortejo, nadie me puede evitar Corru, corru, corru Estoy cortejando a puchis Corru, corru Va a quedar ya Puchis, no Vamos, pandillas, corran Vamos, amor, amor Corru Por qué se meten ahí No sé Puchis, se iban a atropellar Y se metieron ahí, por qué se meten ahí Y los salieron así como que Sir Ya dejemos de hacer aquí cosas porque nos van a embotellar Hay un ruido pandillas pero no sabemos de dónde viene Creo que es de aquí adentro, son como campanas ¿Dónde vendrá eso? Es de ahí adentro Es misterioso Aquí estoy Tontín Ok, perdón de su ignorancia Las campanas venían de la catedral de Barcelona Que es esta Hay mucha gente, mucha, 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 mucha gente Y puchis tiene el frío Pero ya está empezando a llorar más fuerte Estoy aviznando Y eso no me late Yo pensé que iba a estar súper soleado hoy De hecho hasta me había pensado poner como que Chanclitas, poner shortcito Y así para seducir a puchis Con mi caminada y mis piernas súper seductoras Mis pantorrillas súper marcadas Estaba el caminada así Andando y puchis Bueno, lo que estamos viendo es Aquí un árbol La puchis La catedral Unos señores vestidos igual Sí, son de amor eterno ellos Sí Ah, no, pero aquí sí hablan español todos, ¿verdad? Ya no puedo decir incoherencias como en otros países Hola Descubrimos poquito Pandillas, llegamos a una parte donde hay como un mercado de antigüedades Y así chequen Máquinas de escribir súper viejitas Cámaras Pues de los primeros youtubers, ¿verdad? Ah, no es cierto No, cámaras muy viejitas Y pues es una puchis bastante joven ¿Mueres de frío, puchis? ¿Mueres de puchis? ¿Mueres de puchis frío? Casi no muero de frío, pero me siento incómoda ¿Por las gotitas? Es que son de caramelo, puchis Chequen, me ven muchas antigüedades Tenedores Cuchillos Refrigeradores Refrigeradores Fierro viejo que vendan Aquí vemos más cositas Más raditas Un troll Mira, un niño dios Hay mucha, mucha gente Y tengo miedo de perder a puchis Porque se me infarta ¿Podrías regresar? ¿Al hotel? Ajá Con dificultad, ¿no? Porque, mira Ni siquiera trae los pasaportes Yo traigo ahorita cargando el dinero No sé cómo se llama el hotel No sé si cómo se llama el hotel Es lo que estamos viendo aquí por la callecita O sea, está bien rico ahorita A mí me gusta así el clima Lo que sí es muy incómodo Son las gotitas de agua Pero de ahí para adelante Está riquísimo el clima Así, no tan caliente Está rico Hay gente muy feliz Somos en fotillos Músicos Controbadores urbanos Hola, buenas tardes ¿A dónde vamos? A la Catedral de la Sagrada Familia ¿A la Sagrada Familia? Sí, por favor Muy bien, vámonos La Sagrada Familia Vanillas Y traje a Puchis A ver, la Sagrada Familia Ahí está Chequen, imponente Majestuosa Todavía no se acaba de construir Me parece Por lo que estoy investigando Lleva muchísimo tiempo Y todavía le cuelga mucho más Justo aquí Me paré hace como igual Cuatro o cinco años Con mi mamá y mi hermana No, tú dijiste hace tres años ¿Hace tres años? Ah, bueno, me confundo Hace tres años Y estuvimos viendo esto Estuvimos aquí parados Pero venimos de rapidísimo a Barcelona Nada más nos dejaron Nos probaron como bajar aquí Y ya seguimos nuestro viaje Pero, chequen esto Y ahora nos disponemos a entrar Para ver ¿Qué hay adentro? ¡Hace frío! Y Puchis sigue con mucho frío Y yo sigue con mucho amor Hagamos la toma de esta Puchis clásica De parejas Felices ¿Cómo ves? ¿De que me das la mano? Estás temblando como perro chihuahua ¿Es así? Camina ahora Somos una pareja de lo más romántica ¿Mueres de frío, neta? Sí, mono de frío Yo me siento súper bien Quiero saborear Quiero degustar la Sagrada Familia Pero no se va a poder hoy Estoy muy enojado ¿Sabes qué? Me voy a México No Me voy a México Bye No me detuviste Porque sabía que, mi amor, te iba a traer No me detuvo, ¿vieron? Le dije, me voy a México Y mi hijo ¿Quieres ir a ver allá? Vamos a ver allá, Puchis Ya que no estará aquí a la farmacia A la farmacia A la familia Sagrada, Sagrada Familia Amelia, Sagrada Vámonos Vámonos Vete, Puchis No Puchis ¿Me abandona? Pandilla, nos entramos en unos patos Una mamá pato con sus bebés Pato, chequen, chequen Claro que le falta un poquito de clorito No, no sé si se le echa el cloro Cómo se mantiene Pero está muy verde Igual por la lluvia Patos Qué chido, nunca había visto Yo nunca había visto esto así en vivo O sea, la mamá pata Si le alcanzan a ver Con sus patitos Chidos La mamá es lo máximo Que se le acerca Puchis, ya no me gusta Que esté retrocesiéndote de frío Te estoy odiando un tanto Uff Qué sueño que puedo decir Uff Pandilla, regresamos a nuestros dominios En las ramblas La rambla, como se diga Pero yo tengo un conflicto muy grande Porque según yo Las tapas es como pan Con algún tipo Alguna carne fría arriba O algo así Pero no No, no, no Mi mente va a explotar Porque creo que las tapas Son como porciones pequeñas de comida Pueden ser lo que sea Creo No, no estoy seguro Me estoy un lindo loco ¿Qué es una tapa? Alguien dígame, por favor Te voy a hacer una tapa Te voy a hacer una tapa Con pan, mantequilla Y azúcar Eso no es una tapa Pero es pan dulce Ok, pandillas Estoy muy confundido También no sé qué es un montadito Una tapa Lo que he entendido Es que una tapa Es una porción pequeña de comida Puede ser de cualquier cosa Pero algo típico de aquí Creo No sé Un montadito creo Que sí es pan Con alguna carne fría arriba Pero bueno Vamos a buscar ahorita Porque yo quiero más Quiero eso Quiero mejor Un pancito Con carnetas frías Así rico Coqueto, alegre Barcelonico Bailo como Ruben Y no voy de poli Tú eres Ruben Yo soy Ruben No, tú eres Ruben Yo soy de poli Nos encontramos Vamos al señor Galileo Galilei Vamos a darle unos euritos Para que compre Pues unas tapitas O mejor hay unas montaditas Está muy real Está muy chido Wow Ahora te van a ver El tremendo trabajo Wow Está increíble Está chidísimo No O sea No se mueve nada Neta En México En México Están así Pero cuando le das dinero Se mueven Y te asustan Ajá Pero mira A él Si pones atención Así fijamente Se le nota su respiración Ah sí En su hombro Hay como mucha gente disfrazada Aquí en esta parte Que es como muy conocida Ya le dijimos Se llaman La Rambla O las Las Ramblas Son como muchas Pues son las Ramblas Hay muchos Artistas de la calle Y hay unos muy chidos Unos no tanto Pero eso es muy clásico Porque también en México Hay Mira Eso también se ve real Y no se mueve Sí Si su manita se le movió Ahorita Miren ¿Cuál? El lento ¿Frio? No Ya me siento bien Ah sí En Pabra ya se compró Una chamarrita ¿Cómo es? ¿Cudadera? Una sudadera De Barcelona Yo no quise No me gustaron a mí Mucho Pero ella sí Ella se compró así Porque moría de frío Pero yo quiero una diferente Después Es que moría de frío Y yo le dije a Puchis Que yo quería Una chamarra De una tiendita De recuerdos Pero no de una tienda Como de patometal Sí Es de recuerdo Ok pandillas En efecto Lo que les dije hace rato Es verdad O sea Son como Las tapas Son como Pequeñas porciones de comida Como esto Esas son tapas ¿Sabes? Hay de calamar De pollo Así Cositas así Creo que esas son las tapas Son pequeños Pues porciones de comidita Pero lo que ando buscando Entonces no son tapas Es lo otro Que son No sé si son Montaditos No sé Bueno Pancitos Como con Arriba cositas O también Es considerado tapas No sé Ahorita a ver Nos vamos en busca De si Puchis Acá hay comprado un vestido ¿Dónde lo tienes? Aquí ¿Lo guardaste? Se los enseñará Proximadamente Está bien bonito Es de seda Para que se le note La siluetita Lo que no conoce Los Dorilocos Deberíamos poner aquí Una empresa de Dorilocos O nos veríamos ricos Puchis Aquí Mira En este pedacito Dorilocos Los Puchis Dorilocos Los amores eternos Dorilocos Entran y repican Cuando salen ¿Eh? 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 Hay un montón de cositas Súper así Curiotichas Y así Están chivas Música Mientras la Puchis Se queda aquí A cuidar Pues que no nos gane Nuestra mesita Ya encontré Lo que quería No se llaman tapas Aquí se llaman pinchos Pero es lo que estaba buscando Es lo que yo quería Chequen Son como Esto es lo que yo buscaba Pancitos Como con cositas arriba Esto es mágico Esto es lo que estoy buscando Todo el tiempo Y por fin encontré No se llaman tapas Se llaman pinchos Aunque el joven de aquí Me dice que también Es muy parecido A una tapa Pero pues Son todos estos ¿Ven? Ahorita me voy a atascar De verdad Así como Uff Me voy a atascar Como niño Cuando recoge dulces en piñata Así Sea riquísimo todo Voy a dejar la cámara ya Voy a elegir algunos Y ya regreso Ya se los enseño Está súper rico este bar Es como un bar Pero así coqueto Shiro Uh Bandillas Chequense Ya agarramos Un poquito de De todo Faltaron más Pero agarramos muchos Y chequen 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 Muchos se agarró estos Es como un pancito Con cositas Se ven buenísimos No sé como Describirlo bien Pero miren Yo agarré esto No sé si sea salmones Que tiene arriba O que sea Pero eso es lo que estaba buscando Tiene huevito de algo Y este Este también tiene salmones Voy a empezar con este Lo voy a probar Y tú me dices Este es rico Me tiene como huevito Y es como una tortita de papa En pan con aderezo Y así En ese restaurante Que cobran de la siguiente manera Tienes que guardar los palillos Y al final te cobran Cuantos palillos tengas Es cuantos de esos consumiste Todos valen lo mismo Como dos euros ¿Qué? Dos cincuenta Dos cincuenta Que son caros Son caros Vale cincuenta pesos Cada uno de esas cosas Claro Unos sesenta casi Casi sesenta Cincuenta y cinco ¿Me das? Uh-huh Está muy rico Está muy bueno Vamos a entrarle durísimo Y al final vamos a dar nuestra calificación Del uno al diez De experiencia aquí de vida Hoy levantó mi corazón Ataquen esto Llego de servilletas Y cuando la saque Se rompe Eso lo odio Pandilla Chequen Los comimos Dieciséis de esas cositas Está muy bueno la neta ¿No? ¿Cuántas me comí yo? Pues yo creo que un poquito más tú de hecho Cada uno de estos Equivale a Dos puntos cinco A dos puntos cinco Entonces cada uno De estos cuatro Son diez euros Son diez Veinte Treinta Cuarenta euros Consumimos en cosas De esas que son como Ochocientos treinta pesos Algo así ¿No? Sí Más o menos Más las bebidas Una cerveza así Y refresco Dos refrescos Vamos a ver cuánto es el sablazo Está muy rico Pero no sé si Siento que está muy caro Vamos a ver Está caro pero Rico ¿De qué cookies? Y ahorita nos dio el baguido Si no sé el baguido No sé lo que es el baguido Serio escucho ¿No se ve esa sensación De cansancio De flojera extrema Donde quieres solo echarte En la cama Y tirar la flojera A gusto Ahí es el baguido Si pero ahorita el clima Está para baguidear Porque está bien nublado Está frío Está lluvioso Y ya Así que pandillas Vamos a baguidear un rato Y ahorita les voy a enseñar Cuanto nos salió El chistecito Para que ustedes sepan Cuando vengan No por presumir Porque ustedes siempre Y si nada más andan presumiendo No es eso Quiero que ustedes sepan Cuanto cuesta más o menos Venir o un restaurante así Para que vayan preparados Si ustedes vienen un día por aquí O algo así Y por pues cultura Estoy cachetando Estoy encachetando ¿Cuánto calculas que sea Puchis? Como 65 Yo digo que 50 No, sí Como 65 Tan, 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 tan Ay, me da miedo Ay, me da miedo Ay, ya ¿Qué? ¿Por qué? 16 Ah, ese cuesta 2,10 No 2,50 Ah, sí La Coca-Cola La Coca-Cola 2,80 Una cerveza 5 euros Y así Puchis pido dos Entonces en total Fueron 44, 20 euros Que son como No ves 150 pesos Más o menos Ajá Algo así Dos triquistraques Entonces Estamos ricos Si vale la pena Si vale la pena Pandilla Si quieren venir Visiten este lugar Está muy rico Igual no se atascan Como ahorita La Puchis Que se comió Como mil Pero se pueden Comer unos cuatro Cada quien Nada más echar Una platicadita Una copita de vino Algo así Pero teníamos hambre Teníamos hambre Sí A Puchis le encantó algo Entonces ella No es mucho de comer Y ahorita que le encantó algo Pues se atascó Y estuvo chido Le ponemos a este lugar 10, ¿no? Sí La calificación De 1 a 10 estrellas Son 10 estrellitas Atención De 10 La meta ¿Por qué pasa? Si salgan algo Luego de la barra Te lo ponen La barra Y dicen ¿Quieres? ¿Quieres? Aparte de lo que esté La barra Pasa gente Que te da Cosas calientitas Que van saliendo La televisión Muy buena Son muy amables Eso me gustó mucho Muy chido Así que le ponemos 10 al lugar El precio Lo baja a 9 Sí El precio a 9 Pero 10 Pero 9 A 10 Vamos a baguiar Echar el baguito Buenos días Barcelona Amanecí con un ánimo De uff Por cierto Hola pandillas ¿Cómo están? Hola pandillas Hace frito, ¿no? Sí Pandillas Es otro hermoso día Vamos a empezar A darle Con toda la hermosura Del mundo Chequen como amaneció Barcelona Está un poco fresco Pero coqueto La gente ya anda caminando Despabilándose De aquí para allá De cabo a rabo Ay, ¿qué acabo de decir? Vámonos a empezar el día Vámonos puchis Estamos buscando la puchis Y yo que desayunar Y pues ahorita pasamos por este puesto Y de repente íbamos caminando Y tan, tan, ¿qué vamos a desayunar puchis? Vamos a desayunar un super, super Y grande y magnífico hot dog Así es Un super hot dog No, un hot dog mediano No, un hot dog mediocre Un super hot dog El superhéroe de los hot dogs Así vamos a entrarle Y después nos queremos subir un barquillo Aquí hay como que un área Donde puedes abordar barcos Y así Bueno, como botes Y súper chido Estoy contento Yo también Y después nos vamos a subir un toribus ¿Verdad? Sí, el clima está muy rico Hoy, está muy coqueto Está dorado No, no es cierto Está muy soleado Pero hay mucho viento Pero está rico No, tiene frío Un poquito De repente Dice Ay, tengo mucho frío Vamos por el alféter De repente, de repente No me quemes aquí Yo soy muy poderoso Y aguanto cualquier clima que haya A ver, pide dos hot dog pichis De los más supers Hola, ¿me puede dar dos hot dogs? Super ¿Qué chup, pinesa, mostazas y huevo? Sí, con todo Y rápidos, aparte Gracias ¿Un chico menos o en cuatro? Como ustedes pueden ver Somos personas sumamente nutritivas Así que comeremos un delicioso hot dog Ahí se le puchis No se puchiva dejo ahí Está súper bonito esta parte Chequen Señora gaviotas Venga con nosotros Vamos a dar un pedazo de pan Se va a arreglar tu coche No, un pedacito A ver, gaviotas Mira ¿Ven? Ah, no es perro, ¿ah? Ahí viene, amor Dáselo a la mano No le gusta ¿No? ¿No gaviotas? Me recuerda a mi tío Gabriel Esa gaviotas ¿Con los ojos? Sí, ¿no? Se llama Gaby Gaby Ven, Gaby Ven Gaviota Gaby Gaby No, no, no. No, no, no. Para ver todo el panorama de Barcelona y nos traer de regreso. Cuesta como... 7, 50 euros. 10, 50 euros, 40 minutos. Aquí son los boletitos. Dice que es un barco ecológico ahí, pero yo le dije a Puchis que prefería uno de destrucción de la naturaleza. Nada es cierto, pero está bien. Vamos a subir. Vamos. Vente, Puchis. Ten guarda esos 5 euritos. Que son 100 pesitos. Puchis. Ahí te queda. Hola, amigo. Mira. Gracias. Pandillas. Pandillas. Yo no hay cosa que disfrute más que esa sensación de marítima. Esa sensación de andar en el mar, de subir un botecito, de sentir como que la brisa. Todo eso me encanta. Yo podré vivir en la playa. De hecho, mi sueño, ya se los he dicho, es un sueño muy cliché. Es un sueño muy de señor retirado, pero es tener un barcito en una playa súper bonita con mi casita ahí atrás, donde, no sé, así, ese es mi sueño, ¿va, Puchis? Como la de Debra. Como la de Debra. Ah, como la de Debra. Puchis, es que estamos, vimos Dexter apenas y la hermana de Dexter se compra una casa en la playa y está bonita, pero ella no tiene bar. Pero está chidísimo y me encanta esto, les van a dar un recorrido muy chido, quiero pensar y pues ustedes, como siempre, nos van a acompañar porque hashtag pandillas loco. Chorras. 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 ¿Vieron pandillas? Se abre para que pasen los barcos y entonces la gente se queda esperando de un lado y del otro lado para los habitantes. Entonces quiero enseñar porque según yo es algo chido. Pandillas, puchis, cual perrito. Todo el campo caliente, así que está aquí tratando de asociarse con el sol. Tratando de asociarse con el sol, ok, tratando de calentarse con el sol. Mira, mírenla, es muy sexy, seductora, pero está ahí una esquinita. Es que es un... o sea, yo creo que se no vio el viento. Es viento, es el viento que está ahí lado. Hay gente ahí sentada en esa parte y yo quiero, pero está muy lleno. Y tenemos una vista chida, 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 puchis tiene pierna de gallina policio, no hace frio, no manches, te caliento puchis con el poder de mi cabrón, todo va a estar bien mi amor, eres un témpano de hielo pero yo soy tu candela, soy pura llamarra, Miren pandillas, somos en una correa, está ahí chida y es como ya están pasando la luz, no sé qué, no pasó así, pero no dijo cómo, y aquí sí se me puede caer el celular y ya bailó verde, chico. Pandillas, pasamos rápido al cuarto, la puchis se echó una siesta en media hora porque a ella le pegó mucho el cambio de horario, ¿saben? Neta que en la noche, en la madrugada son las 7 y no puede dormir, yo estoy súper jetoncísimo, chequen, aquí está la puchis, 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 ya es hora de que te levantes. ¿Dormiste bien ahorita? ¿Dormiste bien? Es como un vampiro la puchis, tenemos un tiradero del cuarto bien cañón, por eso no se los enseñamos tanto, pero está cañoncísimo. Pandillas, nos vemos mañana a las 4 de la tarde y aquí les dejamos las redes sociales. Muchísimo, muchísimo, pandillas, y ya es hora de activarnos de nuevo porque Barcelona nos espera. Haciendo maldades desde 1986. Drácula, ya puchis, te amo muchísimo. Pandillas, aquí les van a aparecer unos recuadritos de suscribirse, aquí les va a aparecer otra cosa, videos, aquí, acá, 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 todo eso, todo esto. Suscríbanse si no están suscritos, like si no han dado like, y al lado del botón suscribirse hay una campanita, ¿va puchis? Sí. Y a esa campanita le pican, ¿verdad puchis? Sí. Puchis es la conde Drácula. Ahora sí, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!